Formularé ahora una declaración en mi calidad de representante de Bolivia. Mi delegación agradece por supuesto a todos quienes han prestado sus informes en la sesión de hoy y en especial al embajador León Adem en su calidad de presidente del Comité 21-27. De acuerdo al último informe del secretario general, la situación en la República Centroafricana continúa siendo inestable debido al incesante entorno de violencia e inseguridad propiciado por grupos armados, los que impiden su desarrollo y debido a los que no logra fortalecer sus capacidades y presencia estatal pese a los avances en la protección de civiles, en la cooperación interinstitucional y en la formación de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, entre otros logros. Mi delegación alienta y encomia el trabajo realizado por la Iniciativa Africana para la Paz y Reconciliación en la República Centroafricana. Esta labor promueve el diálogo y aborda las causas radicales de la inestabilidad y violencia armada en el país. En ese sentido, llamamos a todos los grupos armados para que se sometan definitivamente al proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Asimismo, hacemos hincapié en la necesidad de que la MINUSCA, en coordinación con el Gobierno, establezca alianzas estratégicas y operativas sostenidas con todos los actores internacionales y regionales relevantes. En ese sentido, el nuevo mandato debe fomentar la unidad entre socios internacionales y regionales sobre la necesidad de soluciones políticas y esfuerzos inclusivos nacionales, así como fortalecer el papel del Grupo de Apoyo Internacional a fin de reunir a todos los actores internacionales con miras a apoyar el proceso de paz. El nuevo mandato debe continuar haciendo hincapié en la importancia de la apropiación nacional y tomar en cuenta a todos los segmentos de la población, incluidas las mujeres y los jóvenes. Asimismo, debe resaltar la necesidad de un apoyo internacional continuo al Plan Nacional de Recuperación y Paz y a las autoridades de la República Centroafricana para acelerar su implementación, así como en la coordinación de esfuerzos de paz, sobre todo en lo referente a la iniciativa africana y la necesidad de implementar la política de seguridad nacional y la Estrategia Nacional de Reforma del Sector de Seguridad y en la importancia de fortalecer las instituciones de justicia para hacer frente a la impunidad. Encomiamos los esfuerzos de la misión para identificar las regiones en las que haga falta capacidad adicional a fin de proteger a la población civil y apoyar al gobierno a través de iniciativas de paz y reconciliación, procesos que sirven como marcos para reducir la violencia, generar confianza entre las comunidades y facilitar el retorno de personas desplazadas. Instamos a la MINUSCA a continuar con sus esfuerzos para seguir abogando por la participación de las mujeres en la iniciativa africana y a seguir trabajando en los programas de reducción de la violencia comunitaria que han resultado ser efectivos para la implementación de los acuerdos de paz locales, así como para el desarme voluntario de un gran número de jóvenes involucrados en las actividades de milicias y grupos armados. Para finalizar, saludamos el concurso activo y constante de los organismos regionales y subregionales, la participación de la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y el grupo de facilitadores de la iniciativa africana, cuyos esfuerzos políticos de pacificación y cooperación son trascendentales para el proceso de reconciliación, todo esto en estricto respeto de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República Centroafricana, sino los propios centroafricanos quienes tienen la responsabilidad primaria de conseguir la paz y la estabilidad en su país. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de presidente del Consejo de Seguridad.